En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol me impediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en una mano en el corazón y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Bueno y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica Un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo Un chico argentino maravilloso y siempre soñamos con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias 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 Me callo porque es más cómodo no engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otra me acompañe en silencio te querré en silencio te amaré en silencio pensaré tan solo No te preocupas sola De Granabel Pintos Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Más de cincuenta veranos Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Sonriendo como cada vez Como aquella ave Te voy a escribir Te voy a escribir Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en tu vida Tu edad Tu edad Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial Si fuera de revista Tendría el valor De cruzar el vagón Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente Y ni te imaginas Que llevo por ti Mi falda más bonita Y al verte lanzar Y al verte lanzar un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes Como las golondrinas Como las golondrinas Del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo Enfrente tú y yo Va y viene el silencio De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre Despierta en mis labios Pronunciando un hombre Tartamudeando Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Y te acercas diciendo Que aún no te conozco Y ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón Y te beso en los labios Y te beso en los labios Como esos cuadros Que aún están por colgar Como el mantel De la cena de ayer Siempre esperando Que te diga algo más Y mis sentidas palabras Y mis sentidas palabras No quieren volar Lo que ha dicho Se disuelve en ti Con el infiel Dice nunca lo haré Siento que estoy En una cárcel de amor Me olvidarás Si no firmo Mi declaración Me abrazaría El diablo Sin dudar Por ver tu cara Al escuchar Mientras Eres todo Lo que más quiero Pero te pierdo En mis silencios Mis ojos Son dos cruces negras Que no han hablado Nunca claro Mi corazón Lleno de pena Y yo nunca Me cae Detrape Cada silencio Es una nube Que va Detrás de mí Sin parar De llorar Quiero contarte Lo que siento Por ti Que me escuche hablar Volumen a venero Mirándote a ti Me abrazaría Al diablo Sin dudar Por ver tu cara Al escuchar Mientras Mientras Eres todo Lo que más quiero Pero te pierdo En mis silencios Mis ojos Son dos cruces negras Que no han hablado Nunca claro Mi corazón Mi corazón Lleno de pena Y yo no Quiero que te atrever No tengo miedo al fuego y terror Tampoco a sus cuentos amargos Pero si yo salgo frío Y mis inviernos son milagros Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Muere sin mi que te trató Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerca el final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que nos han inventado Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño Venga por mí En silencio voy A construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Para siempre no puedo evitar Echarte de menos mientras estás La mano a mi tiempo y te vas Y siento que quiero verte, verte Y pienso que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti Pensé que era un buen momento Por fin Por fin se hacía realidad Tanto oír hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar Me muero por ti Me muero por ti Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada La madrugada El 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté Que sería sin ti El resto de mi vida Y desde entonces te quiero Te adoro Y te vuelvo a querer Cogí Cogí Un tren que no dormía Y vi Tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada El 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté Me pregunté Que sería sin ti El resto de mi vida Y desde entonces te quiero Te adoro Y te vuelvo a querer Te perdí Y no te perdete Nunca más Te dejaré Te pregunté Te busqué Muy lejos Te busqué De aquí Te compré Besame En mi En el momento que vi Tu mirada Buscando mi cara la madrugada El 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté qué serías sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Ven, acércate, ven y abrázame Vuelve a sonreír, a recordar París, a ser mi angustia Déjame pasar, déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo y regalarte mi cariño Darte un beso, ver tus ojos, disfrutando por los míos Hasta siempre, adiós mi corazón Ven, te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar El juego en el que yo Era tu princesa Ven, hazlo por mí Ven, hazlo por mí Vuelve siempre a mí Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo y regalarte mi cariño Darte un beso, ver tus ojos, disfrutando por los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay lugar, no hay lugar que nada me dar El tiempo que pasé Andando por tus calles junto a ti Ven, quiero saber ¿Por qué te fuiste sin mí? Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Darte un beso y ver tus ojos, disfrutando por los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay nada que me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya Y me volverá No hay nada más Adiós mi corazón Detrás del tiempo me instalé Ya ves, no me quejo ni me quejaré Ni sé, no recuerdo si alguna canción Son hoy mi premio de consolación Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Los he prohibido preguntar Muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie Disimilando por mí Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan Que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos De historias Que tus manos son tiempos Y me escuchan hablar Sin ti Ya no podré escuchar A la buena vida Nada más Volver A reírme De aquel final En el Que el bueno Acaba mal Sin ti Ya no regresaré Al lugar Donde te conocí Lo sé Prohibido recordar Muy bien Seré sincera Cubrí mis ojos Con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie Disimilando por mí Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan Que te han visto llorar Llena dos copas De recuerdos De historias Que tus manos son tiemblas Y me escuchan hablar Tú cuídate Aquí yo estaré Olvédame Yo te recordaré Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan Que te han visto llorar Llena dos copas De recuerdos De historias Que tus manos son tiemblas Y me escuchan hablar Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan Que te han visto llorar Y llena dos copas Y vamos a bailar Tú y yo No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera Si pudiera volver a nacer Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Mucho que pasen los años Del arduo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quién me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Del arduo en su vida Y te voy a escribir La canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años Del arduo en tu vida No sé si aún me recuerda No sé si aún me recuerda Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Mucho que pasen los años Del arduo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Del arduo en su vida Y te voy a escribir La canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años Del arduo en tu vida En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo En querernos Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé Una mano en el corazón Y la otra excusa Es que ni tú entendías Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice quieta hoy quizás sí Si fuera más guapa Y un poco más lista Si fuera especial Si fuera de revista Tendría el valor De cruzar el vagón Y preguntarte Quién eres Te sientas enfrente Y ni te imaginas Que llevo por ti Mi falda más bonita Y al verte lanzar Un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes Como las golondrinas Como las golondrinas Del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo Va y viene el silencio De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Yo me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre Despierta en mis labios Pronunciando un nombre Tartamudeando Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Y te acercas diciendo Que aún no te conozco Y ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón Y te beso en los labios Gracias por ver el video